Hola amigos, soy Maiker y el día de hoy vamos a conocer los buses eléctricos de la ciudad de Santiago, así que acompáñenme. En una ciudad tan contaminada como es la ciudad de Santiago, era necesario buscar medidas para disminuir la contaminación atmosférica. Que existe actualmente acá y es así como nace la idea de comenzar a traer buses eléctricos, como una medida de paliar toda esta crisis o emergencias ambientales que venían sucediendo durante los últimos años acá en la ciudad de Santiago. Como dato curioso, según la prensa nacional, dice que Chile ocupa el segundo lugar a nivel mundial en electromovilidad para el transporte público. No lo digo yo, acá le voy a dejar el recorte de prensa para que ustedes mismos los lean y no salga un envidioso diciendo que yo estoy inventando tonteras. A finales del 2017, inicio del 2018, comenzaron a llegar la primera generación de los buses eléctricos acá a la ciudad de Santiago. Fueron 100 autobuses conjuntamente con 100 cargadores, los primeros que llegaron acá a la ciudad de Santiago. Según la autonomía de estos buses son de aproximadamente 250 kilómetros y su tiempo de carga es aproximadamente de 4 horas. Esto lo hacen durante la noche, mientras nos están prestando servicio. Acá estamos esperando que llegue una de las micros para montarnos a ver qué tal y mostrárselas a ustedes por dentro. El día de hoy van pasando furia y no he podido subir todavía ninguna. Me acabo de subir a una marca Yutong. Esto tiene puertos USB en esas partes de allí para cargar nuestros aparatos eléctricos. La ubicación de los asientos es mucho más cómoda que las antiguas micros también. Bastante amplio, es acolchado. Esta parte de acá es bastante acolchada. Las otras eran solo un plástico bastante feo. Miren acá, esta ubicación, todo bastante mejor, mejor localizado que las otras. El botón de parada también. Las otras también están climatizadas, tienen aire acondicionado para el verano y aire caliente también para el invierno. Les voy a mostrar. Miren eso, los asientos son mucho más amplios, mejor localizados, acaban frente con frente. Todos los asientos tienen puertos USB. La parte de arriba se ven los aires acondicionados, todo bien bonito. También cuenta con Wi-Fi, ahí está la contraseña y los usuarios. Tiene una cámara trasera acá en la puerta de atrás, pues. Una cámara que le permite al chofer allá adelante ver cuando ya todos los pasajeros han descendido y así evitar problemas. Esta es la parte preferencial donde pueden ir las sillas de ruedas. Este es de donde descendimos. Para saber que son eléctricos, acá atrás tiene la parte de lo que es el cargador. Esta es la marca Yuton, como les expliqué allí abajo. Recuerda que si te está gustando este video, suscríbete a mi canal. Si no te has suscrito, deja tus comentarios. Y en la parte de acá arriba te está apareciendo mi Instagram también para que te suscribas y puedas ver todas las fotos que tomo durante mi recorrido. Para subirnos a estas micros, solo hace falta la misma tarjeta BIT que se utiliza para el metro como para las micros. Así que esta es la misma que nos va a servir para subirnos ahora. Gracias. Acá volvimos a subir a otro de nuestros transportes. Esta es la BID. Es diferente a la otra donde subimos, a la Yuton. Esta tiene los puertos USB, acá en los pasamanos. Tiene de lado y lado una sola fila de asientos. Para dejar más espacio en el centro y así puedan entrar más personas de pie. Esta es la otra zona. Mira, tienen solo una hilera de puestos. Son puestos preferenciales. Las personas pueden entrar con animales, con sus perros, siempre y cuando sean perros acompañantes, lazarillos. Se permiten el ingreso de perros y asistencia, acompañando a personas con discapacidad. Todos los pasamanos tienen su puerto USB, así que ahí no va a haber problema. Tienen ambiente climatizado, aire acondicionado y en el invierno también se puede climatizar con aire caliente. Acá tienen los asientos para las personas con movilidad reducida, también la zona para poner sillas de ruedas. Las rampas, sí, siguen siendo muy similares a las demás para subir las sillas de ruedas y eso. Siguen siendo manuales, no hay mecánicas hasta ahora, no he visto ninguna mecánica. Esta también tiene la cámara allí arriba, para que los conductores puedan ver hasta que baje la última persona y así evitar accidentes. Los asientos acá en la parte de atrás son más amplios que las antiguas micro. Si la comparamos con la 201 que iba a San Bernardo, una micro azul, son horrorosas porque aún siguen funcionando. Son acolchados, no son plásticos rígidos allí. También tienen acá para agarrarse los que van de pie y nada, la hilera de asientos de atrás sigue siendo similar a las anteriores. Con la diferencia que los asientos son más cómodos, pues tienen los botones para solicitar las paradas. Lo más importante de todo es que estos buses no son contaminantes, la emisión de gases es nula porque son eléctricos, como ya les había dicho. Y la implementación de este tipo de buses eléctricos es como una medida para evitar el calentamiento global, la contaminación del aire y todo el efecto invernadero que se está viviendo en la actualidad. Así que nada, hay que cuidarlas, utilizarla, cuidarlas y lo más importante es pagar el pasaje, pues. Porque muchas personas las usamos, yo también de vez en cuando las he utilizado y más de una vez no he pagado el pasaje porque no he tenido. Pero creo que lo importante no es agarrarla de costumbre, sino que cada vez que se pueda o siempre que se vaya a utilizar, pagar el pasaje. ¿Cómo se va a comenzar? Sí, para YouTube. Ah, qué bonito. Hago un video para YouTube. Qué bonito. Hice uno, el último que subí fue del metro de Valparaíso. Acá vamos con Don Félix, es conductor de Transantiago, ¿no? Sí. Maneja el modelo B y D, ¿no? B y D, sí. ¿B y D? Eléctrico. Eléctrico. Perteneciente a la empresa Medbus. ¿Hace cuándo comenzaron a llegar los buses que usted tenga conocimiento? Los eléctricos comenzaron más o menos, a la razón de unos tres años. Aproximadamente el 2018 lo voy a cerrar. La vida útil de la carga, bueno, uno lo recibe en la mañana en un 100% de carga y dura por lo general en trabajo continuo, un aproximado a 12 horas y más. Y después a uno le queda carga como para llegar a recargarse nuevamente. Cuando lo ponen a cargar, ¿en cuánto tiempo estaría al 100%? ¿Cuántas horas aproximadamente? Si mal no me equivoco, a razón de cinco horas. Cuatro horas, cinco horas, está listo. Hay distintas plantas de carga en donde tenemos subestaciones y esa subestación tiene sus puntos de carga. Es decir, en el terminal donde llega este bus hay una subestación y esa reparte a todo el estacionamiento dejando las subestaciones para conectarlas en carga. Ahí nosotros estamos viendo la parada que estoy haciendo y se va moviendo, mostrando la ruta. Es una ayuda bastante buena porque a veces uno desconoce algún paradero y a uno le va indicando dónde está. Otra de las cosas que hablaba yo con el conductor de este bus es que dice que es muy importante promover la conciencia de los usuarios, la concientización para cuidar nuestros medios de transporte porque de nada vale que las empresas hagan inversiones, que el Estado haga inversiones en mejorar la flota de los buses y nosotros como usuarios no paguemos el pasaje o comencemos a destruir, a rayar, a volver nada a este medio de transporte porque al fin y al cabo los mismos perjudicados somos nosotros porque nosotros somos los que a diario utilizamos el medio de transporte porque si tuviéramos autos no tendríamos la necesidad de andar aquí. Así que hay que generar conciencia. Espero que les haya gustado muchísimo el recorrido por acá por los buses eléctricos de la ciudad de Santiago. Si no te has suscrito a mi canal suscríbete en el botón de acá abajo, deja tus comentarios, comparte este video en tus redes sociales para llegar a más personas. Como siempre les digo recuerden hacer el bien sin mirar a quien y recuerden que Michael los quiere mucho. Hasta la próxima.